Hola, muy buenas tardes público de Revista de la UNA. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes en nuestro segmento Somos Humanos. Recuerden que en esta nueva versión nuestros temas son sobre sexualidad, porque estamos muy interesados en transmitir todo esto que nos cuestionamos sobre la sexualidad para tener una mejor educación sexual. Y es un gusto para mí tener nuevamente como apoyo a nuestro sexólogo, Ricardo Cuervo, bienvenido. Muchas gracias. Silvia Camargo, terapeuta. Hola, ¿qué tal? Irma Chávez, directora de la Fundación por Educación Sexual, y su servilleta, Rosy Carrera. Un gusto. Y bueno, ¿qué creen? Hoy vamos a seguir con el tema de la homosexualidad, pero en aquellos momentos en los que nos toca como padres, nuestro tema se llama SOS, mi hijo es homosexual. ¿Qué tal? ¿Qué tal el temita? Porque pues no es fácil, ¿no? Tenemos expectativas de los hijos siempre. Y no sé si alguien se haga la expectativa de que nuestro hijo pueda ser homosexual. ¿Le les ha tocado? Que algún papá diga, yo quiero, yo quiero. Yo creo que nadie se espera que sea homosexual. Sí se espera que sea heterosexual, que se case, que tenga hijos y que viva una vida muy de acuerdo con lo que se requiere en una sociedad. Pero realmente esto de que sea homosexual, no, yo creo que es una de las decepciones y pérdidas más grandes que existen también en los padres. Sí, así es. De hecho, yo les compartí el otro día una investigación que realicé junto con unos compañeras acerca del proceso que tienen los padres en aceptar a sus hijos homosexuales. Y sí, yo creo que tampoco es algo que esperen, algo que tienen como expectativa. Entonces, sí crea como primera instancia un shock. Y es el shock de, híjole, ¿qué hice mal para que mi hijo fuera homosexual? Si no, de culpar a la otra pareja, ya sea el padre, a la otra parte de la pareja, en el caso de los padres o incluso a los amigos, ¿no? Fantas tiene. Fantas tiene, ¿qué puede? Ay, bueno, ¿quién sabe? Además de eso. Sí, bueno, pero no culpamos a la otra pareja. A la otra parte de la pareja. O sea, ya sea el padre a la madre o la madre al padre. Y se echan culpas mutuamente, ¿no? O también a los amigos, ¿no? Con quién se juntaron, los maestros, la escuela. Se tiene como a culpabilizar a cualquier persona o situación en la que el hijo haya estado como en contacto, ¿no? Sí, incluso ha pasado que es que como tiene más primas que primos, pues desde chiquito jugaba a las muñecas. Y no, eso no tiene nada que ver. Sí, fíjate que yo tenía un amigo en la prepa que todos jurábamos que era homosexual porque era muy amanerado. O sea, su manera de hablar era, ay, ya sabes, ¿no? Y así. Pero cuando lo confrontaban, que no faltaba el sangrón que le decía, ¿qué eres joto o qué? Él decía, no, yo hablo así porque me junto con puras mujeres. O sea, en mi familia no hay hombres. Bueno, realmente tiene más desarrollado el lado femenino, que eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. Bueno, entre comillas. Porque si no ser homosexual, puedas tener más desarrollado el lado femenino. Sin embargo, como hombre, también pueden haber hombres muy completos y que puedan tener una relación heterosexual que sean femeninos. Y más que afeminados, quítale el afeminados porque si no vas a decir que están hablando de homosexuales, ¿no? Pero no, serían femeninos, como esto aparte que decíamos en uno de los programas anteriores, de metrosexuales, que se ocupan de sí mismos, que son muy creativos, que son artistas, que se dedican a la música y que esto no significa que sean homosexuales. Pero que sin embargo, de alguna manera, hay veces para los padres, ahí está el cuestionamiento de si es o no es homosexual. Así es. Y yo creo que ahorita que estás diciendo eso, les compartía yo también una imagen donde… Bueno, la historia cuenta que un chavo está platicando con su novio encerrados en el cuarto de cómo decirle a sus papás que es gay. Y entonces, el papá escucha esto a través de la puerta y le deja un recadito. Ve por el pan y tráete algo de cenar, te dejo aquí dinero. Yo sabía que eres gay desde los siete años, estoy muy orgulloso. Haces bonita pareja con él, tráelo a cenar. Y me parece muy padre. Qué huevos de papá, ¿eh? Lo cual es que como que podemos encontrar a los dos extremos tal vez de padres, ¿no? El padre que no tenía ni idea que su hijo era homosexual porque se lo negó, no lo quiso ver, por miedo, por prejuicio, por todo este tipo de situaciones. Y habrá otros que hayan podido darse cuenta de que sus hijos desde muy pequeños, cuatro, cinco, siete años, que decían, híjole, pues yo, como decías en otro programa, yo ya sabía mi… Bueno, no, eso estamos hablando de otra cosa, de transexualidad. Pero, bueno, que sí, yo quería ser alguna profesión relacionada al otro sexo, ¿no? Pero en definitiva esto es un duelo, ¿no? O sea, a lo mejor habrá padres así muy conscientes de que las expectativas que depositamos en nuestros hijos no serán las que ellos elijan, tal vez una o dos, pero pues ellos son ellos y no son nosotros. Pero pasamos por un proceso de duelo los padres cuando esto no es. Entonces, ya nos explicaste que la primera parte es el shock, es la negación, lo que sería el proceso de duelo de la negación. Y luego… La segunda es la culpa. Sí, viene muchísima culpa por los padres. Así es. Viene también por esta cuestión social, ¿no? Que nos dicen que la homosexualidad se aprende y no se nace, ¿no? Sí, y que es lo que yo les decía. Entonces, yo como papá que hice mal para que mi hijo saliera o se hiciera homosexual, pues no, no hiciste nada mal, no se hizo, así nació. Y no es algo que él haya elegido, simplemente lo descubrió. Porque si hay muchos… Ay, perdón, Silvia. Es que yo te iba a decir, y dentro de la misma culpa están sus miedos a que sean rechazados, a que no sean bien tratados, a que sean estigmatizados. O ahora, con esto que acaba de pasar hace unas semanas, en Orlando, pues yo creo que se están poniendo en riesgo, porque como hay mucha gente que rechaza estos comportamientos y el que sean homosexuales, más bien no comportamientos, sino el que sean homosexuales, entonces quieren acabar con ellos. Es que finalmente es algo que tú no educas a tus hijos para que les vaya mal en la vida. Y con toda esta lucha que tenemos de si se acepta la homosexualidad, que si las versiones o las otras preferencias como el transexual… ¿Preferencias o bisexual? Sí, transvestismo, todo eso. Ok, el transvestismo más que preferencia, eso sería un comportamiento de la sexualidad. Ok, entonces, bueno, cualquier otra cosa, como nos dice Irma siempre, que sea diferente a la heterosexualidad, es algo que socialmente genera un conflicto. Entonces, a ningún padre nos gusta que nuestros hijos se enfrenten a esas cosas de manera ordinaria, entonces, de cosas extraordinarias. Que la sociedad esté en ese proceso de aceptar, pues es algo que queremos hasta cierto punto protegerlos. Por eso viene la culpa y luego la ira, ¿no? Viene el enojo. Y es que dentro de la culpa viene la ira. Ajá. Enojarme y rechazar. Y también, ¿cómo es que entre la familia se empieza a dar todas estas separaciones, no? En donde ellos agreden a los hijos, agreden a la pareja, los hermanos agreden también a los hermanos. Y les pueden decir cosas muy fuertes que les pueden dañar su autoestima. Y entonces viene el, pues entonces, ¿para qué decía que soy gay? ¿Para qué me acepto como soy si ellos no lo van a aceptar? También viene esa culpa por parte del hijo después de la ira de los papás. Claro. Y también esa ira con ellos mismos, donde se rechazan y no aprenden, les dio mucho trabajo aceptarse, reconocerse, verse con los padres. Y luego, ya que lo expresan, se enojan porque no son aceptados por ellos, ni por la sociedad. Sí, claro, y que es un proceso también que ellos vivieron para llegar a aceptarse y que ahora van a vivir el proceso donde sus padres los van a aceptar. Pero antes de eso, hay la negación, o sea, el decir, no, no estás pasándome a mí, o sea, sí, ya me cayó el 20, que sí es real, que sí, que me enoja y todo, pero no. Creo que no es real. A lo mejor no le entendí bien lo que me quiso decir. A lo mejor, este, o yo creo que está confundido. Yo tengo un caso muy claro de negación, donde el papá llega diciéndome, es que mi hijo no es bisexual, quiero que me digas que no es, que me está diciendo porque está enojado, porque el joven tuvo el error de decírselo estando enojado, entonces el papá se quedó con la idea de que era bisexual porque estaba enojado, cuando no. Entonces el papá lo negaba rotundamente y me pedía a mí que le dijera que no era bisexual. Lo veía como un capricho, un momento de retarlo para hacerlo sentir mal, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Amigos, también, cuando ustedes vayan a decirle a sus padres, no se los digan por venganza, no se los digan con enojo. Sí, o sea, bajo una emoción no controlada. Ajá. Y sobre todo, yo creo que pensando en que sean en el momento más amoroso que pueda existir en la vida de sus padres y ustedes, para que puedan ser aceptados, porque si lo estoy diciendo cuando estoy enojado porque no me diste permiso de salir con mis amigos, o porque me rechazan, o porque reprobé una materia, o porque tengo problemas en la escuela, realmente no funcionaría. Creo que tienes que buscar los momentos importantes para poder expresarlo. Sí, claro. Bueno, pues como decimos, todo el proceso de duelo, ¿no? En general, hasta que se llega a la aceptación. Y luego, bueno, viene un segundo momento, porque sí me gustaría que lo dejáramos claro, porque ya casi terminamos nuestro segmento. Entonces, viene un segundo momento, que es el proceso de afrontar la realidad. Ya pasamos por el dolor, ya lo trabajamos, ya todo, que puede ser desde unos días, bueno, unas semanas, hasta años. Pero bueno, ya llegamos a ese punto y de manera ideal, cuando este proceso es afrontar la realidad. Sí, afrontar la realidad básicamente es decir, es aceptar, tengo un hijo o una hija homosexual, pero le tengo miedo, tengo tabúes, tengo creencias. ¿Soy homofóbico? Soy homofóbico, por lo tanto, voy a hacer algo al respecto para poder aceptar a mi hijo o a mi hija y poder seguir con la relación familiar. Y aquí es cuando vienen todos los procesos, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos recurrir a alguien como tú, que ya con esa conciencia ya… Donde, bueno, se trata también como de buscar información. O sea, ¿qué es lo que mi hijo está viviendo? Donde, bueno, ya sé que es homosexual, ok, ya no estoy enojado, ya no es culpa de nadie, pero entonces ahora quiero entenderlo. Entonces busco información, me acerco a especialistas que me puedan decir qué pasa con mi hijo y qué puedo hacer yo. A padres que han vivido lo mismo, a grupos de apoyo para los padres que están viviendo este proceso, que puedan acompañar en talleres, ¿no? Sí. También. Y que también se hace muy fructífero el tener padres conocidos de hijos también homosexuales. Claro, es una retroalimentación muy grande. Y por último, la última parte de este proceso, de manera ideal, quiero decir, o sea, que eso es como lo más sano, es la reestructuración familiar. Que la familia ya pueda asumir esa realidad e integrar al elemento… Sí, perdón, aunque nos vayamos un poquito más, me gustaría hablar también sobre la evasión. No se vale evadir. El que del tema no se hable no significa que no exista. Creo que esto es un punto importante porque ya no es negación, es una evasión de hablar de la problemática que existe. Su hijo necesita ser aceptado, necesita ser amado como cualquier ser humano. No es el hecho que del que no se hable se quite o deje de existir. Sí, y si no se habla de esta parte que tú dices, si se niega, pues puede llevar a haber, en vez de una integración familiar, una ruptura familiar. Entonces, sí es muy importante que si los padres quieren a sus hijos, como normalmente es, pues se acerquen a ellos, investiguen, porque si no, de otra manera se va a ver una ruptura en donde el hijo puede irse incluso de la casa y pues hay casos en donde no se vuelven a ver o donde no se vuelven a hablar. Incluso cosas más fuertes como el suicidio, la promiscuidad, etcétera, 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 ¿no? Exactamente. Ok, pues bueno, entonces, con esto terminamos este segmento. La verdad, a mí me parece muy, muy importante que los papás sepan que esto es un proceso que no es fácil, pero que tampoco es imposible y que para eso pues haya apoyos. ¿Algo más que quieran comentar? Sí, yo creo que, bueno, si tú eres papá y tienes un hijo homosexual, creo que lo más importante es ayudar, entender la etapa por la que está pasando, entender que tuvo un proceso también de aceptación en el que también tuvo negación, ira, enojo. Entonces, pues entenderlo, tratar de ponerte en tus zapatos y pues ver cómo lo puedes ayudar. Así es. ¿Ok? Sí, no hay ninguna terapia que cambie la orientación sexual. Ok, rápidamente vamos a pasar las conclusiones, nuestra lámina de conclusiones y la leemos así de flash, por favor, Ricardo. Ok, la homosexualidad no es elegible, no es modificable y no es una enfermedad, como ya lo habíamos dicho anteriormente. La homosexualidad y transexualidad no son ningún problema, el problema son las personas homofóbicas. Ok, no hay ninguna terapia psicológica demostrada que cambie la orientación sexual de una persona, por el contrario, es importante tratar la homofobia para poder vivir con una nueva realidad. Si queremos que nuestros hijos sean más felices y estén cercanos a nosotros, deberemos enfrentar nuestros propios miedos. Pues con esto cerramos, que no se hable más a trabajar nuestra realidad, pues no se va a cambiar solo por pensar que es diferente. Y pues bueno, nos estamos viendo, contáctenos en arroba humano y punto, en Facebook humano y punto, y en la página de Ricardo, como Ricardo Cuervo Sexólogo, en la página de Irma, como Pro Educación Sexual AC, y pues en nuestras páginas también, Silvia Camargo, psicoterapeuta y Rosy Carrera. Ahí con muchísimo gusto podemos estar en contacto. Un placer hablar de estos temas con ustedes y reflexionar juntos. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.